El Pueblo Ayoreo Enseñarán parte de su identidad y de su historia de lucha y resistencia. Durante el encuentro que se realizará el miércoles 28 a las 19 horas en la Sala García Lorca de la Manzana de la Ribera, se entregará a los presentes un CD que contiene parte de la recopilación ayoreo realizada en los últimos 10 años. Además, un cuadernillo con la traducción de las narraciones y algunas canciones que tienen un mensaje de los ayoreo para interpelar a la sociedad occidental. Las narraciones y los cantos son más que simples manifestaciones artísticas, son expresiones de la cultura del pueblo ayoreo que recrea las situaciones vividas para transmitir todas las emociones sentidas y así entregarnos un mensaje, el de la lucha y la resistencia por mantener sus territorios ancestrales, su historia, su identidad y su cultura. Gracias. Gracias. Gracias.